Comisión de Constitución del Congreso de Rechaza Propuesta para Adelanto de Elecciones La Comisión de Constitución del Congreso de Perú rechazó este martes el predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para este 2023. Eso a pesar de que la propia presidenta del país, Dina Boluarte, ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a la convocatoria de nuevos comicios. La propuesta recogía hasta 16 proyectos de ley presentados por grupos parlamentarios. Si bien los integrantes de la mencionada comisión no han llegado a un acuerdo debido a discrepancias al fijar una fecha. Y también porque se han condicionado las elecciones a un referéndum para convocar una asamblea constituyente. El predictamen lo rechazaron con 12 votos en contra y 9 a favor, según el propio Congreso de la República en una escueta publicación en su perfil oficial de la red social Twitter. Luego de esta decisión de la Comisión de Constitución, Perú ve cómo una vez más se rechaza un proyecto para el adelanto de elecciones. Una de las principales demandas de los manifestantes antigubernamentales que protestan en las calles del país desde principios de diciembre. El entonces presidente Pedro Castillo fue destituido y detenido tras un intento frustrado de arrogarse más competencias. Tras aquel episodio, la hasta entonces considerada número 2 de Castillo, la vicepresidenta Boluarte, ascendió a la presidencia de Perú. Después de semanas de protestas, la propia jefa del Estado respaldó la petición de convocar elecciones anticipadas. Si bien el Congreso ya descartó esa posibilidad en varias ocasiones.